Vamos, Karen, adelante. Vamos a medir ese ángulo. Tienes que hacer coincidir, acuérdate, con la línea. Sí, sí. Tienes que llevar al vértice, pero aparte tienes que hacer coincidir la línea del transportador con la línea del rastraló. Rastraló. Mira, a ver si se puede girar desde ahí. ¡Ay, eso es! Y ahora llévalo al vértice. Pero hazlo girar bien, o sea, vete al borde del todo y es que tiene que coincidir exacto. Exacto, exacto, exacto. Un poquito más. Un poquito más para que las líneas estén... Ahora sí. Y ahora ya lo llevamos al vértice. Arrastralo un poquito más para abajo, para que veamos que esté en el... Quítalo que lo veamos. Vale, yo creo que ya sí. A ver, ¿cuánto mediría el ángulo? Sería el grande, ¿no? Uno mediría, ¿cuánto? Y el otro? Y te dicen el grande, ¿no? Sí. Luego el grande, ¿cuánto es? ¿El grande? 120. Míralo ahí. La gran mía. ¿Eso es? Este ángulo es de 120 grados. De acuerdo, dale, de acuerdo. Muy bien. En primer lugar, rota el transportador para alinear su parte plana con la línea negra del ángulo. Luego, alinea el centro del transportador con el vértice del ángulo. Es lo que hemos hecho, ¿verdad? Entre las dos líneas. El ángulo grande medirá 120 y el complementario para llegar al ángulo llano medirá 60. Perfecto. Perfecto.